Las directivas del seminario San Pedro Claver tienen todo dispuesto para la realización del próximo domingo de la jornada conocida como la Semana Claveriana. El rector de este plantel educativo explica en qué consiste la misma. De los 65 años que tiene el colegio, yo pienso que por lo menos como unos 30 años, seguido organizando siempre lo del Día de la Familia, y se hace para el primer domingo del mes de junio, para esta oportunidad, para este domingo 3. Pues tenemos la Eucaristía, y luego de la Eucaristía tenemos una gincana, una entidad de juegos, así como al estilo desafío, para que las familias se integren con sus hijos, con los maestros, con toda la comunidad, con familiares, con egresados. La idea es pasar de verdad un momento bien agradable. Es esta cita tradicional de la familia Claveriana cada año que sirve de punto de encuentro de docentes, directivos docentes, estudiantes y padres de familia. A nosotros es fundamental, tiene que ver con aquello de los principios de la institución. La familia es la base de la sociedad, es la base de los jóvenes, es la base de todo un país. Por esa razón, nosotros tenemos que velar por integrar en primer momento a la familia. Desde ya la logística para esta actividad está dispuesta y solo falta que llegue la fecha dominical para este feliz encuentro de esta institución educativa que ya cuenta con 60 años de historia.